Hola humano, humana, patriota, que estás viendo esto, que chingón que le diste click, espero le des like. En este video, compa, te voy a poner pues algo que a lo mejor se presta para pensar mal. Se grabó a Mario Delgado salir de su reunión con López Obrador con dos mochilas, o sea, estaba robando el cabrón ahí, chingándose las últimas bolsitas de expreso, o por qué salió con dos mochilas, de hecho una era verde, no compa, el partido verde se hizo un aliado solita, pero con cuidado. De eso hablaremos, maldita, sea este video es cortito, rapidito, express, prematuro, si quieren, no es por agraviar. Si ves esto en Facebook, deja tu like, sigue la página y gracias por tus estrellitas, son sensuales. Y también, si ves esto en YouTube, checa si estás suscrito, si no, suscríbete, maldita, sea, lo voy a hacer todo temprano. Humanos y felices, chequen este video. Ustedes saben que en días de recientes, como frijol, como, ¿no? ¿Cómo es? Chiquilicuil en comal, no sé cómo es la pinche frase, quería verme muy mexicano profundo, pero no me salió. Pero le voy a arreglar así, como chiquicuil en, no, en, ah, puta madre, no me salió tampoco. El punto es que el cabrón ya se la peló, está caliente el vato, miren, mírenlo, está enojado, salió con dos mochilas. ¿Qué AMLO lo despidió o qué? No, no se crean, AMLO no tiene las facultades para, para, eh, tener injerencia en, en el partido morena. Él ya, nada más es militante, nada más pueden pedir su opinión, yo creo. No, no, creo que ni, creo que el presidente ni puede ser militante, o sí. Sí, ¿no? Bueno, el punto es que, eh, muchos dicen que a lo mejor robó algo, ya lo despidieron. Este, pues, mucha crítica, compas, ustedes saben, por eso está como chiquicuil en comal. Está lloviendo mierda en bolsita por todas partes. Taibo le echó mierda. Ackerman le está echando mierda. De hecho, John Ackerman le dio like a este video que sube, Reporte Índigo. Ahora sí, compas, veamos este video completito. Hay que analizarlo, mientras yo le gritaré cosas a Mario Delgado. Eh, perro, eh, ¿qué metiste en la mochila? Se lleve el jabón de los baños, se lleve el jabón, agárrenlo. Agárrenlo, que a lo mejor es ratero. La mochila se ve pesada, compas. Ahí que amplio, revise los regalos, a lo mejor se los embolsó ya el Delgado. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué lloras? Creo que le pasó un pañuelo. Le pasó un pañuelo, está llorando. No, no es cierto, no es cierto. No sabía que Mario Delgado tenía, tiene chofer. Vaya, vaya. Mario Delgado no maneja. El presidente del partido, Morena, no maneja. No se le vayan a dañar las manitas, las uñas. Humanos infelices, ustedes, ¿qué opinan? Interesante, compas, interesante. Ustedes, ¿qué opinan? Ponen en los comentarios. Este video fue rapidito, express, para que lo compartas. Hoy subí dos videos como les gustan, largos, de más de ocho minutos. Así que hoy subí videítos, mete al canal y checa los videítos de hoy que están suculentos y largos. Aprovecha, hay oferta. Deja tu like, suscríbete, compara este video. Pon en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Por qué Mario Delgado está visitando a AMLO? ¿Y AMLO le patió el trasero o qué? No sé. Compara este video siempre a la izquierda. Yo fui Maca la Caca. Adiós.